muy pero muy buenas señores como andan bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el elche el día de hoy vamos a tener partidos complicados como siempre porque todos los rivales van a ser difíciles en esta temporada al menos y como estamos viendo bueno como estaban viendo recién porque ahora se corrió estamos en la posición 18 complicados complicados a lo largo del descenso no es lo normal ver esto en un modo carrera por general el nuevo carrera se agarra al primer equipo y ya se lo tiene arriba nosotros estamos jugando lo más realista posible y estamos en la posición 18 así que hay que intentar levantar ya en cuanto antes igualmente creo que no está tan difícil la cosa porque vemos que ya puestos más arriba nos separan con dos puntos de diferencia no es que estamos recontra lejos digamos de la salvación estamos ahí a un pasito hay que ganar un partido hay que ganar dos y ya salimos digamos de un poco de esa zona en este episodio vamos a tener algún que otro partido complicado por ejemplo en un partido que tenemos es con el valladolid es un partido más o menos parejo después no toda contra el barcelona partido súper complicado y después en el otro me digamos tendríamos dos partidos más uno jugaremos contra granada de visitante partido también dentro de todo un poco parejo creo que igualmente son un poco mejores y después por último jugaríamos contra el sevilla para terminar ya este episodio así que después ya en el próximo capítulo nos toca el atlético madrid nos toca todo lo que sería el mes de diciembre y en enero que ya empieza el mercado de transferencias así que en el próximo capítulo posiblemente ya empecemos con el tema de nuevos fichajes porque hay que reforzar un poco el equipo para intentar mejorar y salvarse esta temporada así que nada vamos ahora avanzar esto hasta obviamente jugar el partido bueno señores yo primero el gol del valladolid 8 minutos tardaron a nuestro equipo le faltan muchas cosas me parece a mí pero bueno poco a poco vamos a ir mejorando con este equipo pero siento que se queda muy corto más allá de que la vida real está yendo bastante bien creo que sea una sorpresa con la facilidad que da el pase y es nada nada que decir ahí está no digo el vídeo carrillo vamos a hacer un gol este pedazo de paquete al fin en boca a una era ahora ya bien guido bien guido uno a uno empatamos el partido con un gol sorpresivo el número esperado cuando partido la onda de la tira vea qué tribuna la tira pero me sorprende está yo porque no me esperaba no esperaba esa buena definición al lado del palo pegadísimo al lado del pan imposible para arquero muy buena definición de nuestro 9 ahora sí cuando lo hace bien hay que decirlo esta vez acá va a ser un lindo gol lago júnior lago 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 golazo lago que golazo lago 2 a 1 nos ponemos arriba linda definición del ex jugador del mallorca qué bien que qué buena jugada que se mandó vamos a la repetición para ver qué jugador como recibe acá en el costado casi entrando al área se da muy bien del defensor y el fin espectacular al lado del palo una muy buena definición por parte de lado júnior que pone el partido arriba 2 a 1 para nosotros al arquero lo bloqueaba uno de los defensores pero bueno 2 a 1 vamos a ver rioni rioni contra carnero va a ser la última primer tiempo ya harían uno así que va a ser la última sánchez minio desde afuera golazo por favor que golazo sánchez minio 3 a 1 estamos bien estamos muy bien en este partido empezamos muy flojo pero como remontamos espectacular con golazos con golazos y este este sí es un golazo de verdad señor golazo desde afuera del área desde afuera del área miren el bombazo de mente sánchez minio acá estamos viendo la cámara especial de la liga que nos muestra el pedazo de chumbazo que metió palo de adentro festeja el mirón 3 a 1 no sé si está sentenciado pero estamos muy bien arranca el segundo tiempo muchachos así que nada vamos a intentar mantener el resultado o al menos que sea algún gol más pero que no nos hagan goles va a ser lo importante para poder llevarnos los tres puntitos a casa carrillo buena tajada de roberto creo que es el arquero pero muy buena jugada por parte de garrillo usted tiene un buen partido cuando juega bien hay que decirlo está jugando muy bien pero muy buena tajada el ex arterio de webham ojo a esta guardiola guardiola un gol de los abrid igual ya termina esto tendría que pasar una catástrofe para los empates pero bueno del vallador y 32 sergi guardiola lo hizo vamos a la repetición lo trate dejan otra pero que mal parado y después no puede cerrar con 12 así que nada el gol como un gol un poco mi culpa pero va a terminar el partido ahora sí y vamos a conseguir los tres puntos para salir ya de esta zona asquerosa llamada descenso termine los jueces perfecto final de partido conseguimos los tres puntos en la cancha de valladolid así que un partido complicado los llevamos adelante está el mirón que saluda con el entrenador del valladolid contento por su victoria ahí estamos guido carrillo que jugó un buen partido un partido así que nada tres puntos más si no me equivoco tenemos 12 puntos ahora y cruzamos los dedos a ver si salimos de la zona del descenso o no bueno tenemos partido ahora contra el barcelona y como vemos estamos saliendo de la zona del descenso obviamente seguimos ahí un poco metidos porque el huesca gana y ya nos empata entonces tenemos que intentar sumar sabemos que el partido de barcelona va a estar complicado sumar pero tenemos que hacer lo posible para conseguir al menos un punto si no se puede bueno es el barcelona ya le ganaremos al granada así es que podemos pero bueno vamos a intentar hacerlo mejor obviamente contra el barcelona para no pasar un papelón y sacar un buen resultado obvio bueno vamos a recibir al fútbol club barcelona en nuestro estadio obviamente acá lo tenemos la cancha con toda la gente lista para este partidazo tenemos acá un jugador a seguir que harry kane que está en el barcelona no lo puedo creer harry kane en el barcelona nos va a llenar de goles lo estoy viendo mínimo 5 no va a ser el fichaje de harry por barcelona un poquito raro pero bueno tenemos a de jon a busquets un poco raros el fichaje pero bueno vamos al partido arranca partido señores entre el elche y el barcelona messi pelota para que mira el gol que nos hace que asco de gol que asco de gol por favor cobren falta en ataque al arquero por favor dale cobren algo no nos pueden hacer este gol miren la repetición lo que fue este gol muchachos vamos a la repetición me dice una pelota por arriba para que hay que hacer arquero algo me explica lo que hacer que no 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 se puede creer no se puede creer no se puede creer el gol que nos acaba de hacer harry kane no no lo del arquero lo del arquero pero está para que viene el arquero por favor que mal que estamos marcando es impresionante lo mal que estamos marcando denbeleco la pelota que viene el arquero de nuevo salvo por acá salvo por el error del gol hay que hacer un monumento sánchez miño es buena lago júnior puede estar acá la golao la golao la golao la golao carrillo no se puede creer carrillo una tepido una tepido va a tener el tiempo esto está 1 a 0 a favor de la señora con un gol horrible horrible por parte de game pero bueno esto luego le van a uno esos errores los pagamos caros sacanemos a que he visto su bolsito ya tuvo un poco más de intentos encima así que puede caer el segundo versión a cualquier momento así que hay que ser hay que hacerlo mejor en el segundo tiempo se está buscando jardín arriba de harry no roja para su unión no se puede creer tarjeta roja para lago junio no te la creo durísimo igual a entrar creíces totalmente innecesaria con guti raúl guti lo voy a pasar a rioni pero dice no mejor no el que pasa por acá ha ido carrillo de carrillo contra el englet pero ha ido carrillo no perdón en el englet facilísimo y ojo a cara tiran su fatis al arquero se la picaron perfecto al arquero no llega paulo díaz gol del barcelona minuto 86 ponen el 2 a 0 cuando estamos buscando un empate lo sentencian lo sentencia el chico en su fatis un golazo es un golazo de salir con el arquero a ver si podía podía hacer algo pero no pude salir no sé si muy temprano o muy tarde creo que más bien muy tarde diría y a su fatis que desde afuera del área desde afuera del área la pica y hace un golazo paulo díaz no llega pero fue un golazo fue un golazo muchachos termina partido estamos perdiendo 2-0 bueno estamos perdiendo final del partido acá en nuestra cancha perdemos 2-0 contra barcelona en un partido que si bien fue algo flojo por parte nuestro creo que más bien fue muy bueno por parte de barcelona y eso hizo que perdamos no sé si jugamos tan tan mal los goles de ellos fueron uno de que hay un poco raro y después el otro en su fatis fue un golazo nosotros tuvimos alguna no la pudimos aprovechar eso nos cuesta caro obviamente así que nada hay que reponernos que tenemos partido contra granada que hay que sacar sí o sí los tres puntos bueno vamos a subir al primer equipo este jugador félix hernández extremo derecho también por jugar el segundo delantero y de ms o 66 de media ya con 18 años y un potencial entre 79 y 94 buen jugador que nos puede venir bien de vez en cuando para rotar un poco y darle minutos obviamente señores tenemos partido ahora contra el granada lo que voy a hacer hacer simular el partido usted está diciendo porque vas a hacer esto si son todos los partidos parejos y un partido parejo lo voy a hacer por el siguiente motivo no me gusta por ahí mucho jugar todos los partidos porque siento que el rendimiento sea un poco por sobre mi nivel que por el nivel del equipo en sí así que quiero comparar el nivel del equipo contra el nivel del otro equipo así que lo voy a simular el partido de esta manera y cualquier cosa si pinta entrar entramos más que nada para ver qué tanto nivel tiene nuestro equipo por ejemplo comparado con una nada así que nada vamos a partir señores termina el partido 0 a 0 partido aburrísimo entre granada y el elche así que el nivel está bastante parejo entre ambos equipos sacamos un punto que no nos viene nada mal es importante sumar siempre da uno o da tres pero es importante sumar vamos a ver ahora cómo estamos en esta tabla de posiciones esperamos a ver si seguimos en zona afuera del descenso digamos si de momento sí pero ahí es misma cantidad de puntos que vallador y misma cantidad de puntos que vallador y estamos jodidos aunque bueno si ganamos un partido nos vamos a 16 irnos a 16 sería la gloria podemos terminar este capítulo de la posición décima en décima posición en la posición tenemos que ganar el próximo capítulo creo que vamos a entrar sevilla hasta el jodido pero vamos a intentar ganarlo obviamente como siempre como saben la grupa league clasificamos por un bus no teníamos que clasificar entonces quisimos absolutamente todos los partidos lo simule con un equipo totalmente suplente un equipo se y bueno pasamos de ronda obviamente voy a hacer lo mismo diseñado voy a jugar con este equipo simulando no me interesa no me interesa salí campeón de esta manera así que nada con los 16 agos ni lo van a ver porque también voy a seguir simulando de la misma forma y espero ya en 16 agos quedar eliminados igualmente este grupo el grupo es lamentable pero bueno vamos a seguir ahora con el capítulo de un partido contra el sevilla estamos acá en la cancha nuestra no para jugar ahora partido contra el sevilla si ganamos podemos salir de una linda manera ya de la zona el descenso y ponernos incluso en un puesto 10 11 que ya sería un poco de tranquilidad menos para la vista porque en puntos seguiríamos de una forma un poquito peleada pero bueno al menos quedaría mejor queda mejor estar décimo que estar décimo séptimo pero bueno vamos a hacer lo posible para ganar contra un sevilla que tiene un equipazo y que nos la va a poner complicada estoy seguro a ver está está gritado oído carrillo 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 o gol 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 ahora soy o carrillo esto es un milagros encima se traba se traba se frena el juego se frena el juego completamente porque es sorprendente que haya hecho un olvido carrillo está gol de un carrillo increíble definición del delantero buena buena suerte tuvimos ahí porque vamos a la repetición la gente con agrícola frío ese cabezazo de del 22 creo que rioni de carambola le cayó a carrillo que la mandó a guardar bien bien es importante con este equipo por ejemplo no vamos a tener muchas oportunidades contra el equipo contra Sevilla es importante que si tenemos una meterla para adentro no podemos errar ojo en el city acabo de hacer un penal no no tontísimo encima había atajado muy bien el arquero para que ese penal amarillo para pablo díaz ay dios 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 nada tontería mía porque el arquero había atajado espectacular ese tiro y yo pensando que no que no iba a atajarla me tiré a la desesperada y ahora tenemos que trabajar un penal bajo campos paro 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 no salvo el paro no salvo el paro señores me tiré para el otro paro así que no salga a salvar el paro no contra vamos de contra con rioni que está gritado rioni igual contra el mundo rioni que lo encara a acuña ahora se mete por acá va a ser la última vez el tiempo jordan buscando el centro bien la sacamos a ver si tenemos una no va a terminar acá a terminar el juez juez va agregaste uno dale no 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 el árbitro hasta que empate de sevilla se juega acuña si nos empatan si nos empatan acá hay que apelar eh no 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 dale che agregaste un minuto y van dos asqueroso el arbitraje ayudando el sevilla una bronca pues ya iban dos minutos de verdad está la mitad de la cancha nada juegan en contra de nosotros no sé por qué nos tienen bronca pero bueno no pasa nada y orlago lago 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 por favor lago una lago se encerró solo se encerró solo lo puede final bien paulo a ver la contra paulo díaz paulo díaz toca por acá con guti pasa rioni es buena es buena jugada rioni 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 llega al fondo mete un centro para carrillo o casi en contra bueno que ya toca por acá con dios carlos a ver rioni a ver rioni en esta rioni emiliano emiliano contra el mundo rioni 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 que engancha buena rioni es buena rioni rioni penal penal para el elche no me pareció penal pero bueno si al árbitro me pareció mejor mejor porque tenemos un penal a favor a la repetición a la de ellos así que bueno no les regaló un penal fue un pedazo pero no importa vamos a patear penal vamos a pedir al penal lo vamos a patear fuerte abajo a la izquierda carrillo hola solido 2 a 1 y le estamos ganando el sevilla vamos carajo ojo oliver torres oliver torres con la pelota pase para quien para campos lucas o campos lucas o campos no lo puedo creer no lo puedo creer no se empata el sevilla minuto 84 lucas o campos delantero argentino que es muy bueno es muy bueno no lo defendimos bien ahí y no se empató el partido no tiene problema empatamos el partido ay 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 no 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 acá acá defendí muy mal defendimos mal intuí que iba y para adentro pero en realidad siguió recto y después el arquero poco tuvo para hacer ahí esa manito era un poquito más abajo que lo sacaba bueno nada esto está en empate quedan cinco minutos me parece que esto termina así haber río ni en esta ojo va a ser la última si es que el árbitro no agrega 8 para que lo ganen ellos rigoni nada flojísima la arriba en esta y capaz que tiene nada más de sevilla si el árbitro se la permite y como no se va a permitir el árbitro si tiene el sevilla abajo se viene por acá asuso no 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 increíble la cantidad de minutos que le dio en el primer tiempo y ahora también es sacada por favor también así nada empate empate entre el elche y el sevilla buen resultado un punto en un partido muy complicado así que no estarán buenos señores un capítulo más que terminamos en zona descenso hermoso hay que decir que igual la diferencia entre nosotros y haber puesto entre nosotros y el décimo tercero y una distancia corta de tres puntos con ganar dos partidos como les digo salimos de la zona no lo estamos consiguiendo a ver si el próximo capítulo ya nos ponemos un poquito las pilas conseguimos dos victorias seguidas no tenemos suerte es así no tenemos suerte y nos están faltando algunas cosas por ahí para jugar pero bueno paso a paso el camino es largo y el objetivo yo creo que lo vamos a conseguir si bien por ahora día de hoy estamos en zona descenso yo creo que lo vamos a conseguir muchachos me despido por favor dejen su like apoyen comenten suscríbanse y nos vemos en la próxima goodbye